Y más que nunca tengo una serie ¿Qué? Y más que nunca lo he visto Sí ¿Por qué no? ¿Eh? Sí, están todos, quieren todos No, es que el video ¿Qué? Pero bueno, este es el último río ¿Eh? Este es el último río Sí, y después ya fue Somos más Fernando, estás nominada Eleonora, estás nominada Tamara, no estás nominada Te llamé básicamente para explicarte Lo que no entendés Efectivamente, Eleonora y Fernando Juntaron los votos para ser nominados Sí, está bien, ya sabes que puede ser Eh, iba a haber Una tercera nominación Pero Gran Hermano Decidió anularla Debido a que vos, junto a Eleonora y Fernando Acordaron esa nominación ¡Gracias! ¡Gracias!